Hola amigos, buenos días. Les continúa transmitiendo desde la sede de la ONU en Ginebra Juan Gasparini y tenemos hoy la posibilidad de entrevistar a Nadezda Guevara, que es una abogada que se ocupa en Bolivia de la defensa de las víctimas del conflicto que motivaron la caída del gobierno anterior y en la instauración de un nuevo gobierno y que acaba de intervenir en nombre de una organización no gubernamental en el Consejo de Derechos Humanos que está sesionando hoy en Ginebra y entonces queremos preguntarle un poco cuál es el resumen que ella ha presentado hoy ante todos los estados aquí dentro de la sala en la ONU. Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los que nos están viendo y viendo a nivel mundial. En este caso hoy estamos aquí en Naciones Unidas haciendo una denuncia sobre la violación de los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestra presencia aquí se debe a que estamos levantando un reclamo internacional para que se activen los mecanismos de derechos humanos para poder proteger a la población boliviana que está sufriendo hoy violencia policial, persecución política y persecución judicial. Entendemos que el marco de la EPO y sus recomendaciones se están dando en función de las recomendaciones al anterior gobierno. Ha habido una interrupción constitucional por lo cual en Bolivia estamos en un gobierno de transición. Sí, para los que no lo saben el EPO es el examen periódico universal, es un examen obligatorio para los 193 estados que componen la ONU sobre la totalidad de los derechos humanos. Y ahí son los estados pares y las ONGs que formulan recomendaciones al Estado examinado, en este caso Bolivia, para que mejore los derechos humanos. De lo que va del examen esta mañana, ¿cuáles son los puntos más importantes que tú has notado en los problemas de violaciones de los derechos humanos que está viviendo Bolivia? Bueno, nosotros primeramente tenemos que resaltar que se ha emitido un decreto supremo 4078, donde Yanine Áñez, a partir de ese mismo decreto, es culpa y exime de responsabilidades a las fuerzas armadas por el uso de la violencia. Esto se da en el marco del conflicto de noviembre del 2019. Este decreto tiene como objeto y como esencia realizar la represión, ¿no? Los pueblos de Sacaba, Sencata y la zona sur de la ciudad de La Paz. Es en ese sentido donde, producto también de este decreto y la legalización de la vulneración a los derechos humanos, tenemos 27 personas que fueron asesinadas por armas de fuego, donde el 100% de ellas fueron atacadas en órganos vitales, ¿no? O sea, que las dispararon directamente en los órganos para provocar la muerte, ¿no? Tenemos 833 heridos y tenemos 1.500 entre aprendidos y detenidos de manera ilegal. Se está haciendo un uso indebido de tipos penales como sedición y terrorismo para violar la libertad de expresión y acallar a los medios nacionales e internacionales que quieran cubrir estos sucesos en Bolivia. Entonces, hay una propuesta que está danzando, digamos, del gobierno nuevo sobre elecciones futuras. ¿Hay garantías para ustedes de esas elecciones? ¿Les parece creíble ese proceso electoral? ¿Todas las fuerzas van a poder participar? ¿Cuál es la visión que usted trae de Bolivia hoy aquí en la ONU? Bueno, nosotros entendemos desde el punto de vista también de las víctimas y de los juristas, además que estamos en esto de manera permanente, que antes de un proceso electoral tenemos que ver el sentido de justicia. Nosotros tenemos muertos en Bolivia, tenemos heridos y tenemos detenidos preventivos y aprendidos de manera ilegal. Estamos concluyendo la entrevista a Nesdada Guevara. Te pedimos las palabras finales desde Ginebra. Bueno, para terminar estamos aquí con la esperanza de activar los mecanismos internacionales para poder tener justicia. Entendemos que no va a haber paz en ninguna parte del mundo, y menos en Bolivia, si no tenemos el acceso a la verdadera justicia. Muchas gracias desde Ginebra. Juan Gasparini. Gracias.